Con uno de los grandes protagonistas de este partido, Luis Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Imagino que satisfecho después de este resultado tan bueno para el Barça. Sí, obviamente que te deja muy contento por haber ganado acá en el campo de Real Madrid, del cual no es nada fácil y bueno, para seguir ampliando un poco la ventaja con los que nos vienen siguiendo. A nivel personal, cuatro partidos seguidos, marcando, diez goles ya en liga, ¿marcaste en el Wanda, marcaste aquí? No, obviamente que a nivel personal te reconforta, te deja contento, te deja satisfecho y bueno, pero más que nada valoro el esfuerzo que está haciendo el equipo a nivel colectivo, que está jugando muy bien, todos corriendo, ninguno se cansa, ninguno para, baja los brazos y eso es lo que más se valora para uno poder convertir a veces los goles. ¿El plan del partido era aguantar al Real Madrid y aprovechar cuando tuvierais la ocasión? No, obviamente que el Real Madrid acá jugando de local y más de los puntos que teníamos de ventaja iba a presionar bien arriba y bueno, nosotros tratar de aguantar, de estar juntos, de hacer un buen planteamiento táctico nos llevó a que en el segundo tiempo seamos superiores futbolísticamente. No sé si has visto la jugada del gol de Aleix Vidal en que Lionel se le va el botín, sigue corriendo y da el centro. No, me enteré después en el fetejo, vi que alguien le había agarrado la bota a Ale, bueno, ahora que es una anécdota más. En cuanto, qué mejor, qué buena forma de terminar el año, ¿no? Supongo que felices y ahora disfrutar de la Navidad con la familia. Sí, obviamente que es una linda forma de terminar este 2017, sacando ventaja a los rivales y bueno, esperemos seguir en la misma línea para un buen comienzo del 2018. Bueno, ahora es trending topic, Papá Lionel, así le han llamado Miguel Simón en la transmisión de ESPN, ¿qué te parece el nombre de Papá Lionel? Obviamente que será una anécdota más para Ale o de todas las cosas que se le puede decir. Gracias y feliz Navidad. Gracias.